¡Hola, hola! ¡Buenos días, muchachos! ¡Qué hora, Carla! ¡Chiqui! ¿Dónde está Carla? ¡Cómo las extrañé! Oye, ¿se te extrañó, chiqui? Pero teníamos el domingo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, me divertí mucho. No, 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 increíble. Mira quién baila. Gracias por acompañarnos. Gracias por la cinturidad. El compadre llegó tarde. ¿Raúl? ¿Raúl? No sé, ¿dónde anda? Tarde, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¡Lleve, lleve, 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 lleve! No hablen mal de su compañero que ha estado preparándoles desayuno. Mira cómo viene. Toda la mañana, cuidado, compadre. Pero mira qué bonitos. Unos huevos poché, que no son lo mismo que benedictinos o no. Bueno, fíjate, padre, que se lo disfruten. Un abrazo, por favor. ¿El mío que está en pie, poché? Muchos huevitos con sal y pimienta, ya que estuvo Lourdes Estefan aquí. Buenos días, mi reina. ¿Cómo adoresiste? Bien, Raúlín. Oye, pero este sí está bien poché. ¿Y el tú, Raúl? Mira, ahí está el culo. Es que yo me comí cuatro onzas, ¿verdad? A ver, yo tengo cuatro onzas de panaditas de pavo, ¿ok? Lo siento, mi amor, ya no contabas con su asociación. Es una peña, mi hija. Es lo mismo huevos poché que ponché. Bueno, tenemos que decirles buenos días con más fuerza hoy que nunca porque miren, es martes 13. ¿Qué? Yo no sabía. Siempre sí. Ni te cases, ni te embarques. Ni le despierta América, te apartes. Cuidado, señora, ni le cambien, ni lo pienses. ¿Ustedes son supersticiosos? ¿Sí creen ustedes en el mito del martes 13? No, yo no. Yo no creo en la superstición. Yo creo que uno es el que se cree en la cabeza. ...de una escalera y pasarle la sal en la mano a otra persona. Y poner la cartera en el piso. Se la paso lo mismo, compadre. Yo siempre la pongo en el piso, ¿no? Bueno, miren, hoy tenemos que sacar el... ¡Fua! ¡Fua! Y queremos felicitar a nuestros amigos de México, El Salvador y de Centroamérica porque celebran su mes de independencia. Queremos darles las gracias por acompañarnos porque son fieles que la Evidente se despierta América. Son nuestra familia y se despiertan con nosotros. Oye, los nicaragüenses ahí estuvieron escribiendo que se están celebrando su independencia. Música del Salvador. ¡Qué rico! ¡Nicaragua! No hay nada como unas pupusas, por ejemplo, unas pupusas para desayunar a todas mis amigas salvadoreñas que nos vemos siempre en Miami. ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso, Carla! ¡Venga, abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Raúl! ¿Y eso, compadre? ¡Ay, qué rico! ¡Oye, arriba Centroamérica, El Salvador, toda su gente hermosa! ¡Qué rico! Toda esta semana, para que usted sepa, toda esta semana pues no tenemos mucho que hacer y queremos estar de fiesta. ¿Qué vamos a estar celebrando? Sí, nos vamos a celebrar obviamente en la independencia de México, de países en Centroamérica. Aquí muy atentos a lo que ustedes hablan y necesitamos buena energía, muchachos, también para esa reactivación económica que necesita este país. ¿Tú sabes cómo lograr balancear esa energía? Cuéntame. Bueno, yo tampoco sé. Hay que trabajarla, hay que trabajarla o pedir ayuda. Dicen que una de las maravillas que tiene nuestro cuerpo es que está lleno de energía y que debemos saber cómo balancear y mantenerlo en armonía. Mira, me salió verso. Te salió verso sin esfuerzo. Hay una persona que es experta en esto de la energía. Vamos a ver qué nos ha preparado sobre este tema. La motivadora espiritual, Francis Helen. Ella se encuentra en Bogotá, Colombia. Buenos días. A ver, ¿qué dice Francis? Bien, Francis. Gracias, Francis. Qué bonito mensaje. Hoy es el día y lo más importante es lo que tenemos acá. Entra por aquí y sale por acá. ¿Puede ser cosas buenas o cosas malas? Los cuarzos pueden ser una ayuda, miren, una estampita de la virgencita, una imagen, un crucifijo, lo que usted quiera, pero hay que creer. Y yo creo que eso es lo que activa la buena energía en uno. Fíjate, lo acabas de decir la palabra, la fe, que a veces la perdemos los seres humanos. Y señora, a lo mejor usted está en casa y dice, es que yo tengo problemas. Usted sabe que todos tenemos problemas en mayor o menor medida. El chiste es ponerle buena energía a las cosas. Yo creo que, pero todos tenemos que buscar algo en qué aferrarnos, Poncho. Sí, siempre. Y tú lo has dicho, puedes agarrar, si le tienes fe a un santo, bueno, rézale a ese santo y vas a ver que te va a cumplir lo que tú necesites. Bueno, a llenarse de buena energía. Esas otras noches te tienen muy profundo. Miren, nos vamos a una pausa y más adelante vamos a conocer. Ay, nosotros seguimos celebrando la mañana aquí en Despierta América. Y es que miren, las mañanas de Univisión son para no perdérselas, pero las noches, Carlita. Ah, tampoco se las pierdan. No, no, miren, el día de ayer el programa Don Francisco presenta fue, podríamos decir, una noche de declaración. Qué fuerte, ¿verdad? Las declaraciones. Muy fuerte, pero eso es lo bueno de Don Francisco, que podemos escuchar a los personajes allí, dando su versión. Bueno, ya usted sabe, para más material de este que usted se perdió y quiera volver a ver, univision.com. Y recuerden que a Eric Estrada lo pueden ver cada domingo, ¿dónde? En la pista de Mira a Quién Baila, a las 8 de la noche, 7 Centro. Y tenemos que aprovechar, Carla, para enviar a todo el equipo de Don Francisco presenta. ¡Un aplauso! Un aplauso por esta nueva etapa, ese nuevo set, que está espectacular. Él ha estado feliz presentándonos ayer su nueva casa, así que felicidades, nuestro querido Don Francisco, que vengan muchos éxitos más. Usted, que es una gran personalidad de la televisión, lo queremos, y ha sido el pionero para muchos de nosotros. Mi modelo a seguir es Don Francisco, así que me encanta. Raúl, le mando un beso también, Don Mario, así que gracias por ese cariño y esas enseñanzas. Oigan, de verdad, que yo te voy a decir una cosa, ¿tú qué estás ahí metida en lo de Mira a Quién Baila? Yo soy simpático, súper humilde, súper sencillo, la verdad, le hemos tomado mucho cariño. Sí, oye, ¿y se le entiende así cuando habla? No, porque ya ves que le estaban diciendo precisamente el programa del domingo, en Mira a Quién Baila, le trajeron de traductor al macho, hombre, me reía tanto. Hicimos una rueda para rezar antes de empezar el programa y decía, bueno, ahora, Eric, vamos a ponernos todos en círculo. Y hacía así, en círculo. ¡No, en círculo no! ¡Qué hermoso! Tiene ahí con el español y el inglés, pero muy divertido, la verdad. Todo el mundo le ha tomado mucho cariño. ¡Qué bueno! Pues bueno, nosotros vamos a seguir ahí viéndote, viéndote a ti, viendo a todas las estrellas. Ayer, Mira a Quién Baila, todos los domingos ya lo sabe aquí por Univision, la casa de todos. Vamos a seguir con más cositas, Chiqui. Sí, señor. Miren, tenemos que cambiar de tema porque es triste pensar en los muchos niños en todo el mundo que crecen sin juguetes. Esto es una realidad, por lo que tienen que inventarse sus propios carritos, sus propias muñecas. Y miren, cuántas cosas más para poder pasar el tiempo libre, Carlos. Así es, pero bien, por suerte, siempre existe una mano amiga. Y para contarnos de qué se trata esta historia, vamos a pasar con Laura Sierra, que está en Houston y nos va a contar esta hermosa historia. Adelante, Laura. Buenos días. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Mira, Carla, y lo mejor de todo es que todos podemos armar una operación peluche, operación carrito, operación muñeca en nuestra comunidad. Ayudarnos mutuamente, que para eso estamos aquí, fíjate, a darnos una mano amiga. Y eso hace la diferencia en las comunidades. Totalmente. A veces siempre tenemos cositas que nos sobran y que, mire, qué buena falta le hacen quizá a otro niño, ¿no? Que no tiene con qué jugar. Así es, sobre todo, saben que hay que ir pensando en todo esto porque ya viene la Navidad, entonces sería una bonita forma de regresar un poco de bendiciones a nuestra comunidad, ¿verdad? Sí, señor. Regalar un juguetito, una sonrisa a un niño. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Despierta América. Estamos de celebración. Muchas independencias. Arriba Centroamérica y México. Eso, eso. Ya volvemos. Ya venimos. Y no le alcanzó para escribir la receta. Concho está hablando por el... Concho, ya está acá mi pacaya, gracias, ¿eh? No, pues yo quería un consejo, perdónenlo a ustedes. Univision.com, Uniclave Despierta América. Oigan, déjenme decirles que por venir corriendo para alcanzar pacayas me di un santo catorrazo allá atrás. Pero mire, valió la pena porque se ve buenísima. Pasito.